Llama a la comadrona despierte se ha puesto de parto iré con usted es mejor asegurarse dadas las circunstancias vamos no me dejes mamá ¿a dónde voy a ir? de aquí no se mueve nadie ¿estás bien? sí va como un reloj eso las toallas gracias respira eso todo va perfecto no nacerá muerto como la última vez ¿verdad? estás haciendo lo que hay que hacer así que no malgastes fuerzas preocupándote ya has asomado la cabeza las siguientes contracciones son muy importantes tienes que hacer justo lo que yo te diga ¿de acuerdo? sigue respirando Sidney ¡oh Dios! ¡Ya voy Sidney! ¡Aguanta mi amor! ¡Aguanta que ya voy! ¡Eso es! ¿Sidney? tiene una niñita preciosa señor Redmond gracias a ti ¿la oyes? ¿la oyes? tiene buenos pulmones tiene buenos pulmones durante mis años en Elysian recorrí a las calles soleadas las madres tenían a sus bebés sin peligro y el mundo parecía resplandecer era fácil olvidar los reflejos de oscuridad en aquel diamante las sombras en los rincones del día más despejable no se quede atrás enfermeralí por supuesto que no hermana evangelina eh cuidadito le meto esas vidistrapales ¿cuánto espacio después de aquel pisito tan pequeño? no, 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 no como te agaches no podrás volver a levantarte empiezo a parecer una especie de foca asquerosa ¿verdad? no sé cómo soportas mirarme merezco la cruz de San Jorge y supongo que la idea de hacerme el amor te resulta insoportable no tengo palabras para explicártelo has empezado a pensar en otras mujeres a cada momento del día te arrepientes de haberme puesto la vista encima ¿verdad? no es evidente planeas tu fuga mientras me besas ¿por qué crees que no he desecho las manetas? Jenny ¿estás desnuda e indecente? sí, entra se me ha metido laca pues date prisa y límpiatela te llama alguien por teléfono algo de compasión no estaría de más pobre, pobre ¿va todo bien? solo una reacción exagerada a unas gotitas de laca ¿me dejas ver? no hay tiempo tiene una llamada muy importante qué emocionante es Jimmy menuda sorpresa no deberíamos darle intimidad pues sí gracias Jimmy te dejamos a solas por favor espera un momento perdona Jimmy estaba peinándome me preguntaba si te apetecería ir a lo esta mañana por la noche podemos ir al cine a ver esa película de Elvis Presley venga ¿qué me dices? está bien ¿a qué hora? ¿qué tal a las seis? para tomar antes una copa está bien adiós ¿no os sentís un poco infantiles? ¿de eso se trata? se supone que tiene gracia intentamos saber exactamente qué pasa con Jimmy ¿qué? ¿solos? ¿todo el fin de semana? Jimmy no podemos eres malísima actriz Jenny Lee y vosotras unas pésimas espías sobre todo usted hermana Bernadette no sé de qué me habla ¿y aparte del cansancio? estoy bien me parecía imposible después de la última vez pero estoy más feliz que nunca y mejor que nunca me alegro ya está en condiciones de ir a vernos a la clínica señora Redmond bien no estoy deseando lucirla las cosas son distintas con esta todo es nuevo la última vez no fui yo misma ¿verdad? durante una temporada trae a la niña mamá la enfermera quiere verla se ha despertado justo a tiempo pero si estás preciosa con tu ropita eso no se encuentra en las tiendas se lo he hecho mamá no estás en las tiendas no estás en las MUCutoras yo no suis Es precioso Deberías tocar en el Albert Hall Te lo he dicho millones de veces Soy normalita, David Siempre fui muy vaga para ensayar ¿Estás bien? Es un pequeño mareo Me he levantado muy deprisa ¿Seguro que estás bien? No tengo por qué ir Ve a tomarte una cerveza con tus amigos del críquet Y deja de agobiarte Podemos llamar al doctor Carton No hace falta esperar a la próxima cita Es solo un mareo, David Es muy normal Hay una clínica pública en la parroquia de aquí al lado Si sigo mal para entonces pasaré para que me vean ¿Prometido? Prometido Y ahora deja de agobiarte y vete Hola Quisiera hablar con la encargada, por favor Enfermera Miller Comadrona de guardia ¿En qué puedo ayudarle? ¿Sería posible ver al médico? ¿Es su primera visita? No es la primera vez que voy al médico, es evidente Suelo ir al doctor Carton, al sur del río Acabamos de mudarnos al barrio Y como la siguiente cita no es hasta la semana que viene Nombre Margaret Jones Señora Margaret Jones Por favor, siéntese, señora Jones Volveré lo antes posible para que pueda tomarle los datos No se preocupe, señora Blake Ahora va usted ¿Marie O'Connor? Es adorable ¿Cómo se llama? Jillian No diría eso en plena noche, la estrangularía ¿Cuánto le queda? Unos meses todavía ¡Para! Es precioso ser madre ¡Cállate ya! ¡Que no te entiendo! ¡No! ¡Basta ya! ¡Suelta! ¡Patricia! ¡Patricia, ven aquí ahora mismo, te doy un buen azote! ¿Por qué me mira con esa cara? Perdón, ¿cómo dice? ¿La veis? Solo le estaba mirando el collar No es más que una niña, ¿vale? Aileen Blake Vive en mi calle Una auténtica lianta No le haga caso Oye, ¿qué estás diciendo de mí, Shirley Redmond? Dímelo a la cara ¿Zorra estirada? Me voy ¿Margaret Jones? Es un placer encontrarle Es que he pasado antes por la casa Nonatus Y he visto la lista de visitas Llevo como media hora por aquí esperando a verla Entiendo Por alguna razón Pues por una muy concreta He pensado en lo bien que nos lo pasamos en el cine Y en que sería una locura no repetirlo Y cuanto antes mejor Así que... ¿Qué me dice? Que sería peor que una locura Sería una auténtica idiotez Pues perfecto Es solo tomar algo antes del cine, ¿no? Una cena en el Dorchester Pero vais progresando, Chumi Así que como si lo fuera Tú piensa de forma estratégica Podría ser un momento vital ¿Tú también lo crees? Y yo no tengo la menor idea Tú calla, Joselma Imagina que estás en el Dorchester Pero si no vamos a... Calla Y haz lo que te digo ¿Preparada? Ahí voy Disculpe Recuerda Se fijará en todos tus movimientos Así que cuando retire la silla Para ti Tómate tu tiempo Cuando se siente enfrente Inclínate ligeramente Y late a la cabeza Para que tengas que mirarle A través de las pestañas Y mantén esa pose un buen rato Menudo dolor de cuello me va a dar Pues tendrás que acostumbrarte a esa pose Oh Gracias Eres una mujer a la que no le importa tomar decisiones Mírale directamente a los ojos Y dilo como si fuera lo más travieso que has dicho en toda tu vida Patatas fritas, por favor ¿Podría echarles vinagre primero? ¡Tomi! Sal aquí fuera, vamos Vamos Tú sigue con tu trabajo, ¿quieres? Mi chica y yo estamos bailando ¿Verdad, guapa? Con cuidado Abajo Si hubieras llamado a mi secretaria Habría venido antes No me acuerdo de si he cerrado con llave No te preocupes por eso Solo vamos a tardar una hora Y es un barrio bastante decente ¿Margaret? ¡Margaret! ¡Margaret! ¡Oiga! ¡Ayúdenme, por favor! Íbamos a la consulta del médico Y mi esposa ha tenido una especie de ataque Ha tenido dolores de cabeza estos últimos días ¿De cuántas semanas está? Está de unas 26 semanas Tiene que llevarla al hospital lo antes posible ¿Cree que podría llevarla a usted? Sería más rápido que esperar a la ambulancia Sí, sí Tú ve con la señora Weston Yo me quedo para ayudar Muy bien ¡Dese prisa! ¿Cómo se llama? Margaret Jones Señora Margaret Jones Avisaré al hospital de que va de camino ¡De su prisa! Enfermera Era una eclampsia El bebé no ha sobrevivido Y a la señora Jones no le queda mucho Entiendo Esta es la última paciente de la edad Lo he revisado todo Si quiere puede comprobarlo Mire, aquí Señor Jones He venido lo antes posible Era una niña Lo siento mucho Era muy pequeña Dicen que los pulmones no estaban Quiere que llame a alguien No hay nadie más Solo nosotros dos Margaret y yo Y vamos a llamarla Helen Tomás si hubiera sido niño ¿Qué voy a decirle a Margaret? El doctor no le ha explicado la situación El estado de su esposa Dice que es Toxemia También se llama eclampsia Cuando se estabilice Podré verla Y hablarle de la pequeña Debo ser fuerte por ella, ¿verdad? Señor Jones Llevamos casados seis meses Nos conocimos hace un año No me siento nada fuerte Es una estupenda oportunidad Para que podamos acumular experiencia, hermana Si pudiera hablar con el hospital Yo podría seguir este caso Hasta su conclusión Aprendería muchísimo estando allí Será muy duro ¿Cree que podrá soportarlo? Por supuesto Quiero ser una buena enfermera Cueste lo que cueste La ayuda había llegado demasiado tarde para Margaret Así que su eclampsia fue una sentencia de muerte Lo único que podía hacer su marido Era observar Y esperar El bebé de Anne Willan ha salido muy feucho Y Anne es bastante guapa, la verdad ¿Y bien? Patatas fritas de alta suciedad ¿Y de qué habéis hablado? Caballos Caballos Su tío tiene una granja ¿Y qué más? Queremos los detalles A ser posible más emocionantes Grace Kelly Es buenísima Y muy atractiva No nos fastidies Siéntate y tómate un té, Chumi Ha sido un perfecto caballero ¡Maldita sea! ¡Qué decepción! ¡Rixie! Pero Eres una mujer, Chumi Y el alguacil Nox es un hombre Así que Imagino que la progresión natural de esta relación No tan rápido Con el tiempo Conllevará algún tipo de conducta atrevida Fuera de los límites de lo que se considera una conducta caballerosa ¿Tenéis alguna otra salida planeada para el futuro? Me ha pedido que le acompañe al baile la semana que viene Pero guardo recuerdos tan horribles Que no soportaría humillarme otra vez Yo sentía exactamente lo mismo Pero he ido con Trixie unas cuantas veces Y me ha gustado mucho Creo que todo depende de la compañía ¿Por qué no vamos todas? ¡Sí! ¡Vayamos a bailar! Es una idea estupenda Le prometí a Jimmy que haríamos algo juntos el fin de semana ¡Ay! ¡Que venga él también! ¡Te lo pasarías de maravilla! Está bien, se lo diré ¡Ay, madre! Voy a ir a un baile Voluntariamente Si pudiera verme mamá Supongo que el alguacil Nokes Es la fuente de tanta emoción Sí, es cierto lo que dicen Todo el mundo tiene su media naranja ¡Ay! 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 ¿Cómo se conocieron? Es violinista Unos amigos me llevaron a un concierto para oírla tocar Siempre he admirado a los músicos El cisne De Saint-Sens Es lo que tocaba La primera vez que la vi Y entonces Después del concierto La dejó maravillada Oh, qué va Apenas hablamos Nunca se me han dado bien las mujeres Soy más bien tímido Pero aquella sonrisa me duró semanas Mírame Director de colegio embobado con una mujer mucho más joven que yo Es ridículo, ¿verdad? Es evidente que no Cuando volví a verla Cerca del Lions Corner House Me pareció increíble Me dijo ¿Por qué has tardado tanto? Estoy harta de esperar Desde entonces estamos juntos Ha sido una gloria ¿Por qué no pruebas mi lápiz de labios nuevo, Cintia? Mis labios son muy finos Quedaría ridículo Ahí está ¡Qué lujo! Es la ginebra favorita de papá Quizá consiga que algunas dejen de poner cara triste Es que... Estoy cansada Él se me pasará nada más llegar Bueno Que Dios me ayude Sin, sin Rápido la ginebra Hay un caballero en la puerta Estáis todas muy guapas Que os lo paséis muy bien Vamos Vamos, Cintia Buenas noches, hermana ¡Daos prisa! Buenas tardes Señoritas Hemos pensado Ir todas conmigo Siento llegar tarde Yo diría que llegas justo a tiempo, Jimmy Qué suerte tenemos No te preocupes ¿Qué? ¿Qué? ¡Toma de mi caballero en el barrio en la puerta! ¡Toma de mi caballero! ¡Toma de mi caballero en la puerta! Little camión Que a menos que un caballero en la puerta Allí está listo Un caballero en la puerta ¡Gracias! 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 ¿Otra copa? ¡Gracias! ¡Dios! Nunca había visto nada igual. Desde luego no en esas galas a las que mi madre me obligaba a asistir. Este lugar es una auténtica jungla en comparación. ¿Qué tal un baile? ¡Ay, cielo santo! Yo no sé bailar. Y yo tampoco, pero no me importaría intentarlo. Si promete no reírse. ¿Y si usted promete no arrestarme por agresión cuando le pisotee los pies? ¡Puede que tarde! ¡Chao, chao! No mires ahora. Rubio, 1,90. Chaqueta oscura junto a la puerta, un poco a la izquierda. Estoy enamorada. Vuelvo en cinco minutos. Voy a seducirle para que me pida salir. ¿No habías quedado en salir con ese del pelo oscuro con el que has bailado antes? Tranquila. Tendré cuidado de no quedar con los dos a la pie. ¡Gracias! 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 Adelante. No puedo dormir. ¿Por lo de la toxemia? No te lo he mencionado, pero vino a la clínica la semana pasada, antes de su cita con su médico habitual. Estuve algo seca con ella y se fue antes de que pudiera atenderla. Eso no habría cambiado nada en un caso así. Lo sé, pero no dejo de pensar. No lo pienses. ¿Quién sabe por qué pasan esas cosas? Su pobre marido David está tan enamorado de ella. Hay que ser valiente para enamorarse, ¿verdad? Saber que te pueden partir el corazón en cualquier momento. Supongo que sí. Se pasó años solitario y asustado porque es mucho mayor que ella. Apenas han pasado tiempo juntos, pero dice que ella le ha dado sentido a su vida. El amor no se rige por el tiempo o las fronteras, ¿verdad? Solo es. No sabía que fueras romántica. Yo tampoco. Jenny. ¿Qué? Tenemos el deber de vivir cada momento lo mejor que podamos. Digo, vivir de verdad. Aunque puedan hacernos daño, si no... ¿De qué sirve? No debemos dejar que el miedo nos detenga. No. Ya estoy aquí. ¿Y mi niña, eh? ¿Has comprado la leche? Claro que sí. Y me he pasado a saludar a Arthur. ¿Cómo está? Bien, bien. Me ha preguntado por la pequeñeja. ¿Dónde está? En el cochecito, tomando el aire. ¿Te has cruzado con ella al entrar? Mamá, ¿está contigo? ¿Quién? La niña. ¿Tienes a la niña? ¿De qué estáis hablando? ¡La niña, mamá! ¿Habéis visto a mi hija? Estaba en su cachetito. No, no, lo siento. Por favor, ayúdenos. ¡Les han quitado a nuestra hija! ¡Comisado a la policía! ¡Sirley, por favor! ¡Sirley! ¡Sirley, por favor! ¡Búsquela! ¡Sirley, por favor! ¡Sirley, tranquila! ¡Te pillé! ¿Ha visto usted algo? Disculpe, pare. ¿Ha visto usted a alguien raro con un bebé? No sé, no he visto nada. Necesito su opinión sobre el estado mental de Sirley Redmond. Estuvo enferma recientemente, ¿verdad? Perdone, no sé muy bien dónde quiere ir a parar algo afil. Me temo que han surgido algunos interrogantes. ¿Sobre qué, en concreto? Su conducta como madre. Según una vecina, se comporta de forma extraña desde que sufrió un aborto hace dos años. Aileen Blake, como no tenga cuidado, le meteré la punta en la bota pura. La hermana Evangelina asistió en aquel parto. Sirley sufrió como cualquier otra madre. No fue ella misma una temporada, pero le aseguro algo a Phil Nungs, que pierde el tiempo siguiendo esa pista. ¿Alguien le oyó decir que quería hacer daño a su bebé? Eso es. Es completamente ridículo. ¿La oyeron decir en la clínica que quería usted estrangular a su hija? No era en serio. La quiero. Nunca le haría daño. Bebe. Bebe. Dejará de dolerte si te lo bebes. Sé lo que se siente, ¿sabes? No estás enferma, solo tienes hambre. Bébete la maldita leche, ¿quieres? Peggy, ¿ha visto a Fred? Se me ha pinchado una rueda. Está en el jardín, creo. Muy bien. ¿Hay noticias del bebé de los Redmond? Me temo que no. La vida mundana sigue su camino. Pero la leche ordeñada a la vaca vuelve a la ubre. ¿Cómo dice? La hermana Mónica Johan está hablando de los poetas místicos. ¿Qué es todo esto? La gente sale a buscar a la niña nada más volver a casa del trabajo y les ofrecemos algo de comer. Están todos hablando de mí. Creen que he hecho algo malo. Déjales. Sabemos la verdad. No sé si voy a aguantar. Intenta controlarte. Por favor. Por favor. Por mí. Por si necesitan algo. No tenía que haberse molestado. Yo no. Ha sido la hermana Julian. Además, quería venir. No le gusta cuando estoy sin afeitar. ¿Qué, cariño? ¿Estoy suave? ¿He pasado la prueba? ¿Quieren su permiso para quitarle el anillo de boda? Ya les dije que nunca me lo perdonaría. Juro que no se lo quitaría jamás. ¿Puedo hacerlo yo si lo prefiere? No. El doctor cree que no entiende usted la gravedad de la situación. Por favor. Escúcheme. Solo podemos proporcionarle alivio. Nada más. Se está muriendo, señor Jones. Usted no conoce a mi mujer. No conoce su fuerza. Su cuerpo está fallando y seguirá fallando. Lo siento, pero... Nada podrá impedir que suceda. Quiero cuidar de ella. Quiero hacer todo por ella. Es mi alma gemela. Por eso sigue aquí conmigo. Pero estás sufriendo, señor Jones. Hay personas que necesitan permiso para morir. De aquellos que más quieren. No. Perdón. No. Lo siento. Hágalo. Corte la alianza. Corte la alianza. Es de Gillian. Lo sé. Lo siento. Pero tiene que decírmelo. Es de ella. Es el que le hizo usted, ¿verdad? Es parte de un conjunto a juego. Es parte de un conjunto a la gente. Es parte de un conjunto a la gente. Es parte de un conjunto a la gente. Señor, ¿busca compañía? ¡Soy muy razonable! ¡De verdad! ¡Gracias! Siento lo de tu paciente de la toxemia, Cintia Es una muerte horrible Sí ¿Cómo está el marido? Imagínate Eran almas gemelas No creerás en eso de las almas gemelas, ¿verdad? Sí, sí creo ¿Me tomas el pelo? ¡Qué romántica eres! ¿Quieres callarte? No todo el mundo siente lo mismo que tú ¿Todo bien? Sí Hablábamos de almas gemelas ¿Almas gemelas? Me gusta cómo suena eso ¿Almas gemelas? Estaba maravillosa. ¿Tenemos que ir? Sí, tenemos que ir. ¡Quieta! ¡Policía! ¡Está quieta! ¡Policía! 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 Vivi, Aiden. A ver si es amor. Señora Redmond, por favor. Es que no tienen el menor sentido de la decencia. ¡Enfermera! ¡Enfermera, por favor! ¡Váyanse! ¿Tiene alguna novedad? ¡Venga, váyanse! ¿Han sabido algo del bebé? Por favor, solo una pregunta. Soy la enfermera Lee. Señorita, por favor. ¡Señora Redmond! Debería sacar al perro cuando vuelva tu madre. El pobre ya no sabe si viene o si va. Puedo quedarme si eso ayuda. Unos diez minutos. Gracias. No puedo imaginarme lo que está sufriendo. Si hubiera algo que pudiese hacer... ¿Sabe? No supe cuánto me quería mi madre hasta que he sido madre. Es la clase de amor que solo va en una dirección. Hacia adelante. ¿Te das cuenta cuando tienes hijos? Cuando ya es tarde para cambiar de idea. Ahora ya entiendo eso de que el amor duele. No hay lo uno sin lo otro. Jamás. Pero seguimos haciéndolo una y otra vez. Me pregunto por qué. Entre la calle Market y ese edificio nuevo. Ahí está. Bien, vamos. Tenemos que ser fuertes, Katelyn. Es la única forma. Estamos solas. Todo irá bien ahora que estamos juntas otra vez. No está bien de la cabeza. ¿Y la niña? Solo la he visto de reojo. No sé si está viva o... Solo hay una forma de saberlo. Yo no lo sabía, pero al entrar en aquel almacén, abrí una puerta al pasado. Había fantasmas entre aquellas sombras. Los fantasmas de un encuentro donde el amor lo había intentado y había fallado. ¿Hola? Váyase. No tengas miedo, soy enfermera. Si tu bebé o tú estáis mal, puedo ayudaros. Váyase. Mi Katelyn ya está a salvo donde debe estar. Dios mío. La conozco. Quédese aquí. ¿Quién es? No se acerque más. ¿Mary? Mary, soy Jenny Lynn. ¿Te acuerdas? Déjanos en paz. ¿Me oyes? Te juro que no me acercaré mucho. Me gustaría verte la cara. Y la de la niña. Para asegurarme de que estáis bien las dos. Mary. No dejaré que nadie vuelva a quitármela. Prefiero morir. Déjame que le vea la cara. Me quedaré aquí. Me quedaré aquí. Cuando la tienes en brazos, puedes notar cómo se remueve. Eso es porque necesita agua. Tenemos que darle líquidos muy pronto o morirá. Puedo cuidar de Kylie mejor que nadie. La quiero. Sí. Solo quiero ser una buena madre. Seguro que se me da bien. Es mi vocación. Estoy segura. Mary, por favor. Escúchame. Ese bebé no es tuyo. ¿Has visto cómo me mira? Así es como una niña mira a su madre. ¿Te acuerdas de cómo te dolió cuando te quitaron a Kylie? Deja de decir cosas tan olvides. La madre de esa pequeña está pasando exactamente por eso mismo ahora. ¡Me suicidaré! Pongo a Dios por testigo. Mary, tu bebé está a salvo. Está bien cuidada. Con amor. Este bebé podría morir ahora mismo. ¿Cómo se llama? Jillian. Jillian Redmond. No tiene cara de ese nombre. ¿Y la mamá? ¿Es una buena mujer? Sí. Está en un estado terrible. ¿Tiene un esposo de Tente? ¿Con un buen trabajo? ¿Esa mamá en un estado terrible? Sí. Jesús, María y José. Lo tiene todo, ¿verdad? Qué suerte tiene. La madre de ese bebé está sufriendo por su niña. Tú sabes lo horrible que es eso. Sabía que no era mi Caitlyn. Sí. Lo sabía. Mi Caitlyn es más guapa. Esta también tiene algo especial. Déjamela. Necesita agua. Un minuto más. Déjame que coja fuerzas para aguantar el resto. Bien. El saludo. learn. No, no. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Muy mal. Entiendo que Mary ha hecho algo horrible, pero si va a la cárcel no recibirá ninguna ayuda. Y lo que es peor no tendrá a nadie que la defienda. En toda su vida. A ver si me entero, hermana. ¿Quiere que pidamos clemencia para esa bruja que nos robó a nuestra hija? Mary es una joven muy enferma. Si por mí fuera la horcaría, yo mismo le pondría la soga al cuello. Solo tiene 16 años. Le quitaron a su propia hija para darle en adopción y perdió la salud mental. Es mejor que se vayan antes de que diga algo fuera de tono. Sí, Ron, tienes razón. Solo tú conoces el peso de semejante dolor. No hay palabras que lo describan. Algunos dicen que es como una locura. Yo pensaba que sería digno de la compasión ajena. Bueno, se acabó. Váyanse. Hermana Evangelina. ¿Qué le dijo la policía? Enfermera mía. Las enfermeras a menudo reciben muestras de agradecimiento de pacientes o de sus seres queridos. David Jones le envió a Cynthia una nota y un disco. Con mis mejores deseos. David. Aquella música tan exquisita resonó por toda la casa Nonatus. Y su mensaje conmovió a toda nuestra comunidad. Ya que al igual que el último canto del cisne es el más hermoso de su vida, la pérdida se hace soportable por el amor. Y es el amor lo que dejará su eco hasta la eternidad. La pérdida se hace soportable por el amor. 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 Gracias por ver el video